Hola, soy Enrique Eras Leiva, egresado de la Escuela Preparatoria Nº 1 y del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. El mejor recuerdo que tengo en esta universidad fue al enterarme que había sido aceptado. Esto me impactó muchísimo ya que pude percatarme al día de hacer el examen de la gran cantidad de personas que iban a realizarlo. También me da mucho orgullo el haber podido estudiar en la misma institución en donde estudió mi familia. Cuando terminé mis estudios fue muy fácil elegir en dónde estudiaría la licenciatura y así poder volver a sentir esa emoción al ser aceptado en el área académica de contadoría. Espero algún día poder regresar como padre de familia o como catedrático. Muchas gracias, universidad.